Ojalá Dios quiera que este presidente se ponga la mano en el corazón y haga rápido esta cosa, que no pasen 3 ni 4 años. Tengo 72 años, ¿cuándo voy a querer vivir en mi casita? Ruego a todo el país que también se ponga la mano en el corazón y ayude a esta familia, de verdad, que la estamos pasando mal. Quienes perdieron todo intentan levantarse. Inexpertos y porque no se quedaron con nada más, llegan muchas veces con lo opuesto a remover los escombros de lo que fue su hogar. Piden guantes, carretillas, agua o mascarillas como aportes primordiales y les han llegado. La mano de obra incluso ha viajado desde otras regiones. El vecino me invitó y yo a tiro. A tiro. A tiro. Y ahora lo único que está esperando es que llegue una grúa, le decían. Sí, para bajar el contáneo es que está arriba y ese no porque ese baja solo. Ya. Y ahí a trabajar y sacar la mayor cantidad de escombros. Sí, todo lo que se pueda ir a votar y después volver a buscar más. Personas que se organizan y parten desde donde estén con tal de ayudar. Se le agradece mucha gente joven, en especial muchos muchachos jóvenes que yo de eso quería destacar. Y ellos, no sé si de sus medios, compraron guantecitos, me regalaron palas, escobillones. Nosotros vinimos a apoyar a toda la gente que realmente necesita nuestro apoyo. Trajimos lo que más pudimos. ¿Cómo se organizaron? Yo y mi amiga, le digo en la mañana, levántate que tenemos que ir a ayudar a la gente. Vi a la señora que ustedes entrevistaron en delante y me dio pena. Entonces le dije yo, vamos, consigamos lo que podamos y si no, compramos. Compramos, de nuestra vida nos ayudaron tres, cuatro personas y lo demás nos fuimos al súper y compramos. Y a pesar de que estas cifras fueron las indicadas en el balance de esta mañana, hemos llegado ya con 20.000 frazadas, cerca de 9.000 colchones, además de 30.000 elementos de protección personal, 21.000 litros de petróleo para poder enfrentar la emergencia, incluyendo también la instalación de los baños químicos, no solamente considerando su instalación, sino que también el cuidado que hay que tener respecto de su higiene. La gente, in situ, los damnificados, tienen otra percepción de lo que han recibido como apoyo. Ayuda solamente de vecinos, porque municipalidad todavía no se hace presente. Aquí nosotros necesitamos ayuda, primero nada, que vengan las autoridades, que vengan a ver la realidad de nosotros, necesitamos medicamentos, baños químicos, agua, porque aquí primero todo llega, pero todo se evacúa, no tenemos luz, no tenemos agua. Sectores de Viña del Mar y Quilpue son los más afectados, son los mismos lugares donde el reclamo se repite. Las ayudas se están canalizando a través de distintas fuentes, Senapred es una de ellas, los voluntariados también están llegando, las ayudas están llegando a, mira, yo creo que ninguna región del país estaba preparada para enfrentar la magnitud del desastre que estamos enfrentando. Cerca de 10.000 hectáreas arrasadas con víctimas fatales que siguen aumentando. El fuego se instaló en la urbe y son los vecinos quienes piden con urgencia apoyo para seguir adelante. Estamos trabajando desde el primer día, estamos trabajando desde el día viernes de la semana pasada, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad sin duda, pero vuelvo a insistir, la tarea de las autoridades hoy día es apagar incendios y salvar vidas, y en eso estamos desde el primer minuto. Labores primordiales, pero no las únicas que exigen los afectados, porque desde el primer minuto también han regresado las familias a sus terrenos y no siempre quien llega va con las mejores intenciones. No ha venido nadie a ayudar, nada, nada, solamente han venido a recoger las latas y las casas que no tienen puestos en nombre se están llevando las cosas, pues no vienen a ayudar a recoger escombros, nada. Tiene todo el escombro que hay y él se lleva las latas para venderlas y ni siquiera capaz de venir a dejar la plata aquí, nada. Porque defender lo que les queda es lo único que pueden hacer, se sienten desamparados por los organismos oficiales aún, y es por eso que necesitan lo básico y el apoyo de todos para salir adelante.